¡Oh Brasileiro! ¡Oh Colombia! En el Clan Deportivo La historia es esencial para el conocimiento de la humanidad Danilo Gómez Herrera Pregonero de la historia Aquí está una nueva entrega de Pinceladas En el Clan Deportivo A nombre de Rodicio o Brasileiro Y como estamos en Pinceladas Una vocación En el año 1994 Con ocasión de los 50 años de creación del Deportivo Pereira En compañía de Pedro León Londoño Quien ya no está entre nosotros En el Gran Combo Deportivo de Caracol Presentamos la historia del equipo matecaño Deportivo Pereira La bandera del civismo pereirano Recreando voces Anécdotas y estadísticas De la divisa que cumple medio siglo de vida Investigación y producción periodística Danilo Gómez Herrera Presentación Pedro León Londoño Una gran realización Del Gran Combo Deportivo de Caracol Pereira Sintonía Real Y bien Amables oyentes del Gran Combo Deportivo de Caracol Lo prometido es deuda Y ha llegado el momento De empezar a pagar esa deuda De cumplir con ustedes Y de presentarles Gracias a un dispendioso trabajo Hecho por nuestro compañero Danilo Gómez Herrera Lo que han sido estos 50 años De historia de Deportivo Pereira Probablemente Y muchos Compartirán el concepto La historia no sea la más rica en resultados positivos Pero no nos cabe la menor duda Que es la más rica en demostrar una serie de cosas importantes Como amor por una tierra Respeto por una afición Entrega, sacrificio y lucha Que durante 50 años han acompañado a todos Porque sería un error excluir alguno A todos quienes se han vestido la camiseta del cuadro matecaña Pues entonces Don Danilo Yo creo que lo mejor es empezar A vivir este O a recordar Mejor a traer de nuevo Este archivo vivo Porque eso es lo que vamos a presentar Es la historia viva Es la historia viva del Deportivo Pereira A falta de un archivo escrito El archivo vivo se los presenta a partir de hoy El Gran Combo Deportivo de Caracol Y llegó el día esperado Primero de mayo de 1949 El rival Universidad Actuó como árbitro Arturo Alarca Y esta fue la primera alineación del Deportivo Pereira En el fútbol profesional colombiano de 1949 Gonzalo Escolar Gonzalo Escolar Portero Barranquillero Defensores Marco Mejía y Carlos Peñate Medios Juancho Montoya John López Tomasito Rodríguez Atacantes Humberto Suárez Ecuatoriano El Mico Zapata Omar Barona Oriel Ríos El negro Sencio Lazo Como entrenador fue inscrito El Mico José J. Zapata Y el resultado 2-1 en contra El único gol del Pereira Fue convertido por el ecuatoriano Humberto Suárez Y quedó inscrito en la historia Como el autor del primer gol del Pereira En el profesionalismo Ya figuraba en el equipo El ñato Benjamín Aquel muchacho pequeño de estatura Pero de manos mágicas Como masajista Tuvo muchas variantes en su formación El Deportivo Pereira De aquel entonces Que sucumbió ante el poderío De rivales mejor conformados Con la experiencia del campeonato de 1948 Y la presencia de calificados jugadores extranjeros Colombo debutó el 2 de octubre de 1949 Con el Deportivo Pereira Ante Santa Fe en Bogotá Los rojos golearon 10-3 al débil Pereira Y Colombo se apuntó en dos anotaciones Así alineó el cuadro matecaña Escolar, Peñate y Montoya John López, Luigi Di Franco Tomasito Rodríguez Sencio Lazo, Hernando Cardona Rojas Carmelo Colombo Mico Zapata Eirra Echeverry Hernando Cardona Protagonista de ese partido en Bogotá Tiene la memoria hoy fresca Para relatarnos lo que pasó Teníamos Ahí en ese partido estaba En esta Que usted me muestra aquí La alineación de un Santa Fe Con un Chompe Y un Bernado Venegas Renegas Peruca Docum Pineda Fernández López Antón y Prieto Era un equipo de estrellas De estrellas A entrar a jugar Nosotros un equipo Modesto Con mucho entusiasmo Pues la hazaña de nosotros Fue haberle podido hacer Tres goles a Santa Fe En ese momento El mejor arquero que tenía Colombia Era Chonto Gaviria Con la presencia de Colombo El equipo ganó Solidez ofensiva Y se presentó su reacción En el campeonato Donde fue permanente Habitante De las últimas posiciones En compañía del huracán De Medellín Carmelo Enrique Colombo Fue el primer futbolista Paraguayo En llegar al fútbol De Colombia Y claro Lo hizo al Deportivo Pereira Fue el primero El hombre pionero El que puso El punto de partida Para esa gran relación De esa presencia Dilatada Con más de 100 Futbolistas paraguayos En la historia del Pereira Aparte de muchos Paraguayos Y muy buenos En otros equipos del país Don Carmelo Colombo Ustedes en aquel tiempo Se jugaban enteros Por esa camiseta Amarilla y roja Todo Para nosotros no había Yo recuerdo que una vez Tenía la espinilla rota La Peronés Y seguí jugando así también Contra el Eterno y gran rival Indio En Armenia En Armenia le ganamos 5-0 Allí metí 4 goles también A Vicente Sánchez El último gol Prácticamente era mío Porque yo estaba para patear Pero me gritó Vicente Sánchez Parchacov Que Colombo Y yo le pasé la pelota Y empujó Y metió Tuvimos crisis económica También ahí Y eso todo Se resolvió Como yo vi en cierto momento Que el Deportivo Pereira No tenía Un centavo Y los jugadores Querían hacer La demanda Al Deportivo Pereira Si no se le puede sacar Nada Lo que tenemos que hacer Es eso Y yo le dije Lo que hay que hacer Es esto Y Pereira Nos va a adorar Vamos a condonar La deuda que tenemos En homenaje A la formidable ciudad De Pereira Aquí yo tengo el documento Carmelo Que tanto nos quiere Vea el documento Que lo rescatamos Lo que dice Hemos resistido Con estoicismo Horas y meses De escasez Pero nos confortaba El saber Que sin Pedirnos nada Se nos había dado La representación De la ciudad Más amable Cívica Y hospitalaria De Colombia Los paraguayos Del Deportivo Pereira Somos nobles Y amamos a Pereira Y a Colombia Como a nuestro Paraguay Y así como nuestros Antepasados Supieron de sacrificios En el Chaco Nosotros En pequeñísima escala Queremos hacer Un gesto Que no alcanza A hacer sacrificio Declarar Cancelar La deuda Que el Deportivo Pereira Tiene contraída Con nosotros Si Nada nos debe el equipo Nosotros le demos Gratitud a la ciudad Por su generosidad Y hospitalidad Y límite Firmado Entre otros Carmelo Enrique Colombo Que emocionante esto Carmelo Es un mirar Como estás informado Como remata la carta Así pues señores Que si ustedes Lo creen conveniente Estamos listos A comenzar una nueva era Con igual entusiasmo E interés Por defender los colores Del Pereira En el campeonato Del presente año Atentamente Jugadores Del Deportivo Pereira Armando González César Santomeo Ovidio Casartelli Lorenzo Calonga Vicente Sánchez Casimiro Ábalos Enrique Ábalos Pedro Fernández Carmelo Enrique Colombo Y los colombianos Humberto Villa Le decían Empatí Quebrado Y Gonzalo Escobar Me emociona Inmensamente Escuchar De tus labios Esos nombres Compañeros míos Y que hayas Registrado Y que hayas Yo no sé Cómo conseguido Donde buceaste Me fui Me fui A la hemeroteca Aquí en Pereira La biblioteca pública A encontrar El periódico El diario Desde 1943 Lo que acaba de decir Es histórico Eso jamás se hizo En ninguna plaza De Colombia Y creo que En el mundo Condonar nuestra Nuestra deuda Que era grande Pero que se le iba A sacar a Pereira No tenía nada Pues ¿No? Y eso Ahí más Nos adoraron Los de Pereira Y se combinaban Y como no había dinero Esos que tenían Comercios Comerciantes Pasábamos por allá Y nos llamaban Y nos pedía Un chequecito Para nuestros dulces Don Carmelo ¿Qué hace usted hoy En Bogotá? ¿Cuál es la actividad En los últimos años? A veces A veces procuro Ganarme el pan Vendiendo Uno o dos libros De alguna manera Que es A mí me encantan Los libros Últimamente No puedo caminar Mucho nomás Y estoy Un poco alejado Porque si camino Se me hincha la cadera Y me duele A raíz del gran accidente Que tuve Un abrazo entonces Un abrazo Y por tu intermedio A toda Pereira Que para mí Es mi De verdad No una palabra Barapa Rola Ni de chupa media Como decimos nosotros Sino Mi corazón Y mi mente Está siempre puesta En Pereira Todos los terrenos Yo cualquier cosa De Pereira Me interesa Quiero mucho Un abrazo Y gracias por la entrevista Don Carmelo Yo también Un abrazo para ti Y para todos Sobre todo Los amantes del fútbol El C.P. Pereira Llegó El patrón Señor San Blas Ameniza la función La banda de Trinidad Danilo Gómez Herrera Pregonero de tu historia Descubre el auténtico rodicio De carnes en Pereira O Brasileiro Estamos ubicados En el kilómetro 5 Vía Pereira Armenia En el Mall San Pablo Sigue el camino Y ven a disfrutar De una experiencia culinaria Única En el corazón De Pereira O Brasileiro El rodicio Número 1 De Colombia Número 2